6. Democracia representativa y problemas de complejidad del diálogo ciudadano La democracia representativa se sostiene sobre el planteamiento de que el ciudadano está por su condición institucional y su desmembrada relación con el Estado, limitado en criterio poder y capacidad para afectar las decisiones políticas. En este sentido, un supuesto fundamental para el mantenimiento de este formato está garantizado por el aislamiento del ciudadano y su criterio para influir en las decisiones que el Estado toma, o para contribuir desde su perspectiva y experiencia a las decisiones de la esfera pública. La desarticulación del ciudadano con las decisiones que se toman implican de éste un desconocimiento de la práctica del proceso de diálogo conducente al acuerdo sobre asuntos públicos. La ausencia de diálogo y la incapacidad y falta de preparación de éste para abordar temas complejos de manera adecuada y coherente, además implica su baja capacidad para afrontar otro tipo de demandas sistémicas. En concreto, toda sociedad está principalmente conformada por acuerdos tácitos entre individuos privados, que no están permanente consultando al Estado las condiciones a partir de las cuales ellos deben relacionarse entre sí. En lo que respecta a la esfera familiar o laboral, gran parte de las interacciones del individuo están mediadas por el ejercicio de errores, más no por procesos permanentes de diálogo y acuerdos mutuos. En la vida social, sin embargo, aparte de los acuerdos privados y mediados por la economía, existen acuerdos públicos mediados por el diálogo y la argumentación. En la ausencia de canales institucionales para que existan escenarios de esta naturaleza, estos dejan de desarrollar su capacidad para la vida en sociedad, trasladando a la esfera pública sus roles privados y desconociendo que, desde las instituciones, cambios sociales de la vida democrática compleja no pueden ni podrán ser abordados. Los procesos más claros de instalación de formas institucionales de democracia y desprovistas del contexto material se dieron lugar a través del siglo pasado en el mundo, en donde a pesar de que la gran mayoría de países compartían instituciones formales similares, sin excepción, todas estas experimentaban resultados distintos, desconociendo las condiciones de base de su momento histórico. Esta forma de relación del individuo con la sociedad, en la que se desconoce la división entre la formalidad de las instituciones y su rol como garante de la vida democrática, es disfuncional y autorrecurrente. Si el individuo no establece una diferenciación entre su esfera pública y su esfera privada, termina considerando que la sociedad en su conjunto es lo mismo que la estructura de roles de su familia o la relación jerárquica del proceso de producción del sistema económico. Como consecuencia, el ciudadano se convierte en un ser incapacitado para establecer relaciones en sociedad más avanzadas y exigentes, lo que con el representativismo además se refuerza, ya que se encuentra en el sistema no solamente sin capacidad para influir, sino para decidir. Por este motivo, el modelo de organización civil del representativismo se sostiene sobre la base de una ciudadanía inválida institucional y formalmente. Bajo esta condición, el individuo no es conocedor de su obligatorio rol para aumentar los niveles de coordinación y comunicación del sistema. Adicionalmente, los niveles de coordinación del autodenominado representante tienen más que ver con su superior poder político y económico, careciendo de valores formales que regulen su actividad como agente influyente. En esta mutua dependencia, el imaginario de ciudadanos sin criterio es descargar la responsabilidad en el representante bajo la hipótesis de que los complejos problemas de las sociedades modernas pueden ser resueltos por una persona en un espacio de poder institucional, sin incidencia directa sobre la vida social, sin un trabajo coordinado de control civil y sin una relación de mutua regulación entre el ciudadano y el representante. Gracias por ver el video.